Fátima Norberto, se viene el juicio. La historia de amor entre Fátima Flores y su ex productor Norberto Marcos terminó hace ya algún tiempo. Pero la película de ellos vuelve a escribir un nuevo capítulo. Es que finalmente no hubo acuerdo entre las partes e irán a juicio por la división de bienes. Un panorama que nadie esperaba hace un tiempo atrás. ¿Resuelto todo el tema de los números, la separación? ¿Está todo resuelto? Yo, mirá, de números soy un desastre. De números musicales, sí. De números musicales, lo que quieras. Pero después no soy muy buena para los números. Para eso hay gente adecuada e idónea al respecto. Esto que estás viendo es todo lo que Fátima sacó del departamento en el cual vivió durante 20 años con Norberto. Hay tres departamentos. Uno en el que vive Fátima hoy y después hay dos en el mismo edificio donde vive Norberto ahora. Hay dos departamentos en ese mismo edificio que Norberto, a mí me cuentan, los estaría reclamando. Me duele que tengamos que estar hablando por intermedio de terceras personas. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Incluso hay acciones por parte de Fátima pidiendo rendición de cuentas. Solamente a eso me puedo limitar. A Fátima la que le hizo saltar la térmica es su abogada. Por eso. Le dijo, vamos a hacer una guerra y vamos a hacer una cosa. ¿Por eso? Porque yo lo que estoy pidiendo es nada más que lo que me corresponde. Bueno, muy bien. Ayer estuvimos conversando con Norberto Marcos. Nos quedaron algunas preguntas para hacerle. Así que allí está nuestro compañero Oliver Quirós. A Norberto nos habíamos saludado antes. Oliver, quisiera saber cómo andás vos. Primero que nada. Lo sorprendí. Karina, equipo. Muy bien. ¿Todo bien? Estamos muy bien. Estamos escuchando porque tiene una historia, Norberto. ¿En serio? Nos está hablando de Fátima. Sí. Sí, acá de Marín. En off. En off se suelta más, pero acá también en cámaras se está suelta. Y me dijo, yo le estoy armando, le armé el camino al presidente, me dijo. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? A ver que nos cuente. ¿Cómo es eso? Las mujeres que fueron artistas mías. ¿Nos querés contar vos, Norberto? Es verdad. Fue representante de las primas. Que corre por cuenta de él. Yo no dije eso, pero... A ver, ¿cómo es? Indudablemente algo de eso hay porque tanto Daniela como Yuyito. Por eso yo ya le avisé a todas mis amigas que se cuiden. O que se preparen más que que se cuiden. ¿Que se cuiden de qué, Norberto? Claro, o que se preparen, lógicamente. O se preparen. No digo que se preparen para estar a tono, ¿no? Ah, ok. Para llegar a puestos de poder y de liderazgo. O acompañar a hombres muy importantes. Exactamente. ¿Vos creés en esos romances? Ay, me sacaste la pregunta. ¿Cómo? ¿Crees en esos romances, Norberto, vos que ya tenés muchos años? ¿Conoces el medio? Yo no soy quien para creer o no creer. A mí hay cosas que me resultan creíbles y hay otras que me resultan llamativas. ¿Y esta cómo te resulta? No, lo de Yuyito lo veo creíble. Apoyado en el hecho de la admiración que siente nuestro presidente, nuestro ex presidente, Carlos Saúl. Muy bien. No me extrañaría que tenga mucho que ver con eso. Amalia Patti es una mujer muy atractiva. Sí, sí. Muy importante. Pero viste, Norberto, que hay algunas personas que dicen, ay, no, eso es una pantalla, eso no sucede nada entre ellos, es mentira. Incluso dudaban del romance entre Fátima y el presidente Milley. ¿Y el mes? ¿Estás feliz? Es que todo fue muy extraño, todo fue muy raro, ¿no? Entonces, da para pensar sinceramente, ¿no? El hecho de que justamente en el momento que ellos se ponen en pareja, él se ha electo como presidente, creo que también le cambió los planes a todos, ¿no? Y principalmente a él, ¿no? Ah, como que le influenció positivamente, digamos, sumar a su mundo a Fátima, ¿o no? ¿Eso estás diciendo? Bueno, eso seguramente, porque la verdad que durante el tiempo de su, el comienzo de su romance, no se hablaba de otra cosa, ¿no? Estaba todo el día en pantalla el romance de Fátima con... Sí, totalmente. Y convengamos que Fátima, la imagen de Fátima, era una imagen que le hubiera convenido a cualquiera con aspiraciones presidenciales. Ah, bueno, esta, esta. Esperen, esperen, porque Norberto dice que no cree tanto en que este romance haya sido realidad, como también duda del romance que tiene el presidente con Yuyito. Además dice que Fátima Flores... No, 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 yo no dudo, ¿eh? No, no dudo. Pero dejaste como una cosa ahí medio, medio picando, dejaste una cosita así como, no sé. O por lo menos eso fue lo que percibí yo. ¿Podemos rectificarlo? ¿Podemos rectificarlo? No, 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 no hace falta rectificarlo. Simplemente que ateniéndonos a lo que yo dije, lo que estoy diciendo es que no se hicieron las cosas muy prolijamente, posiblemente por el hecho de que, lógicamente, de repente se vio envuelto en todo lo que significa ser presidente de una república con tantos problemas como cuando teníamos los argentinos en el momento de su asunción. Pero los besos en el escenario entre Fátima y Milay, ¿qué es mentira esos besos? Esos besos fogosos. De lengua. De lengua. No lo quería decir así, Luis, pero bueno. Pero una lengua es una lengua y una cabeza es una cabeza. No es algo que resulte muy grato, por lo menos para mí. Pero Norberto, pará que no está bueno lo que está diciendo para Fátima. Yo puedo entender que a Milay le sume esto. Ahora, ¿a Fátima en qué le suma prestarse a levantar la imagen de Milay? Yo creo que Fátima lo sentía, porque ella se prestaría esto. A ver, ¿qué dice Norberto Marcos? No, partamos de la base de pensar de que Fátima estaba enamorada y si la persona está enamorada, por ahí no mide las consecuencias de lo que hace, se maneja más por sus sentimientos que por otra cosa. ¿A vos ella te dijo que estaba enamorada de Milay? Yo, vos sabés que yo no hablo con Fátima. Igual, de todas maneras, Norberto, a ver qué te parece a vos. Digo, si Fátima está proyectando una carrera internacional, yendo a hacer presentaciones a Miami, en el espectáculo que se viene en Las Vegas, como promoción, y no digo que Fátima esté utilizando esto como prensa, pero como promoción, le sirve. La ex novia del presidente de la República Argentina se está presentando en Las Vegas. ¿Vos decís? ¿O no? Como productor, vos qué decís. No te olvides que estos shows que va a hacer Fátima a Las Vegas, son shows arreglados, mucho antes de que apareciera Milay, son shows que arreglamos la vez que fuimos. Una cosa es lo que se arregla y otra cosa es la promoción. Y otra cosa es lo que nos fue muy bien en Miami. Ah, los arreglaste vos, ¿no? Bueno, la promoción todo sirve, y todos sacamos, todos sacan provecho y sacamos provecho de todo lo que sea posible para tratar de vender nuestros productos. Sí. Fue bien matada. Un segundito, Luis, un segundito. Espera, espera, espera. Entonces, pará. ¿La negociación para ir a Las Vegas la hiciste vos? ¿No la hizo? Sí. ¿No la hizo este hombre Marín? Marín no, no, lo dijo acá. Lo dijo acá. Entonces, ¿vos vas a reclamar la comisión de ese laburón? No, aparte, Marín siempre fue sincero en el sentido, siempre lo dijo de que no... ¿Vos vas a cobrar una comisión por eso? No, no, yo no estoy reclamando absolutamente nada. Todo ya está... Está en mano como que ellos quisieron de abogados y los abogados se encargarán de saber las cosas. Disculpame, ¿cómo que no estás reclamando nada? Si están yendo a tribunales. Claro. Por eso te digo que está todo en mano de abogados. Yo no quería llegar a esta instancia, pero lamentablemente... Vas a tener que dártela con tu amiga Rosent. Lo dije una, lo dije dos, lo dije varias veces. Igual, perdón, Norberto, siguiendo lo que te acabo de preguntar, Luis. Vos dijiste en este mismo programa que Fátima Flores era una marca registrada que de alguna manera creaste vos cuando viste a esta joven muchacha que en ese momento era secretaria de un programa, que tenía talento para imitar y luego, bueno, hubo dos productores que te dijeron ¿por qué no la dirigís para ese lado? Porque hay pocas imitadoras mujeres. O sea, en algún momento dijiste, yo merezco algo de todo lo que ella facture. ¿Te estarías bajando de ese reclamo? No. Bueno, te tengo que corregir en varias cosas de las que dijiste porque no es así la historia. Ah, claro. Pero sí que en los inicios, lógicamente, Fátima era muy joven y yo tuve mucho que ver en todo lo que hoy es Fátima. Pero vos no estás pidiendo compensación económica ahora, Norberto. No hace falta ser muy inteligente ni eficaz. 400 mil dólares por esto de Las Vegas y por otros espectáculos que vos habías montado previamente con Fátima y que después no llegaste a serlos como productor. No, primero que esa cifra no existe. Segundo, que la compensación económica sería por otro lado porque la empresa Fátima Flores Producciones es una empresa de los dos. de la cual yo quedé completamente afuera después de haberla luchado durante más de 20 años. Entonces, ese es... ¿Era de hecho o eran papeles, Norberto? Eso es un punto muy importante. ¿Era una empresa montada de generación de espectáculos o era de palabra? Una empresa legalmente constituida. Legalmente constituida. Y que armaba espectáculos. De hecho, ya tenían a futuro temporadas, viajes, giras. Exactamente. Que 50 y 50. 50 y 50. Es lo que estás reclamando entonces. Claro, claro. Ahora, ¿cómo te pega tener que hacer un juicio para que te den esto? Que claramente ambos, si es como vos lo estás contando, saben que fue una construcción en pareja. ¿Entendés lo que te estoy preguntando? Imagínate vos. Imagínate vos cómo me pega. Claro, porque, digamos, ponele que te den la mitad de esa guita. Pero hay un... Se me ocurre, digamos, me pongo en tu lugar y digo, hay una estocada en el alma, ¿no? De tener que decir, bueno, che, vos sabés que esto lo construimos juntos. Entonces, ¿tener que hacer un juicio, digo? Es que yo estoy seguro, como lo digo siempre, ¿no? Sí. Que si hubiera sido por nosotros, nos hubiéramos puesto... Hubiéramos discutido como todo pareja, pero nos hubiéramos puesto de acuerdo como toda la vida lo hicimos. Claro. ¿Y por qué piensan? Pero intervinieron personas ajenas, intereses distintos a los de Fátima y a los míos. Pero tanto cambió Fátima, digo. No, lo que pasa... Ustedes estuvieron juntos... ¿Pero qué pasa que se rodeó de gente que no...? Creció al lado tuyo, porque cuando empezaron era realmente una chiquilina, Fátima. Talentosa, una actriz en potencia, un diamante en bruto. Pero realmente la construcción artística fue entre los dos. Sí, pero las cosas se dan así. Mucha culpa seguramente la tengo yo. ¿Y cuál es tu mea culpa? ¿Dónde pensás que te equivocaste? Muchos, muchos. ¿Vos le presentaste a Rosenfe, la Fátima Norberto? No, pero yo hice el arreglo cuando lo conocimos, porque el marido de ella, Marcelo, con que terminamos siendo bastante estrechos por el hecho de que teníamos muchas cosas en común. Fue el que me vino a ver a mí para contratarla a Fátima para el... Para el cumpleaños de la doctora. Para el cumpleaños de Ana, que... Porque yo intuyo, por lo que estás diciendo, no la querés nombrar, pero todos los caminos conducen a la abogada. No, no sé si todos los caminos conducen a la abogada. Seguramente la abogada también, porque sabemos cómo trabaja Ana. Vemos cómo se explaya en todos los programas con sus diferentes casos. Entonces, para Ana es un caso más y no me como esa de la amistad. Claro, Norberto. ¿Y qué otras personas pensás que pudieron haber influenciado en las decisiones de Fátima en estas que está tomando? Muchas, muchas personas. Muchas, muchas personas que antes no estaban y de repente aparecieron y empezaron a rodear a Fátima. De hecho, la misma Fátima te dice. Yo no bloqueé nunca a Norberto. ¿Trataste de hablar con alguna de ellas? ¿Quién me bloqueó entonces? ¿Alguien me bloqueó? O sea, vos con Fátima no podés hablar, estás bloqueado. No, no. Estoy bloqueado de todos esos teléfonos. Estoy bloqueado. Igual antes decías. Ahora no estoy bloqueado. En este momento no estoy bloqueado. ¿Ahora no? ¿No intentaste escribirle? Oíme, ¿por qué no se juntan a tomar un café y charlan? Por ahí pueden resolverlo todos y los abogados. Hasta ahora le he mandado solamente un mensaje y nunca me lo respondió así. ¿Te bloqueó mi ley? ¿Y qué mensaje le mandaste? Esperá, esperá que... No, mi ley no tiene nada que ver. Pero ahora, cuando se separa de mi ley, ahí es como que te desbloquea. Ah, fijate vos. Claro. No, 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 no. Fue mucho después. Fue hace cosa de menos de un mes. Igual. ¿Qué mensaje le mandaste, Norberto, ahora que pudiste mandarle un mensaje que te desbloqueó? No, nada. ¿Cómo nada? Si dijiste, le mandé un mensaje. Fue un mensaje, te decía yo. Fue... Ah. Sí, por supuesto, pero no tiene por qué ser público. Es una cuestión... Pero más o menos algo, como para tener un panorama. De la pareja. No, nada. Nada, no, esas cosas no las... Norberto, Norberto, igual me extraña la... Perdón. O su accionar, porque con la separación de Wanda y de Mauro Icardi, como es amiga de ambos, decide no intervenir y se corre a un costado. En la separación de ustedes, no. En la separación de ustedes, se pone al lado de Fátima. Sí, es raro, porque cuando me ve, me abraza, me besa y está todo bien, pero aparentemente es una cosa para las cámaras y otra cosa para... ¿Vos qué sentís por Rosenfeld? Nada. ¿Y por Fátima? Epa. Lo que siento por Fátima... Lo siento únicamente cuando duerme conmigo. No, dale. Ahora, ahora. Ahora se va. Bueno, pará, pará, pero... No, no, no. Pero ¿cuándo fue la última vez que durmía con vos, Fátima? Me conté video. No, pero perdón, están diciendo algo inconsciente. Más íntimo. Más íntimo. Estás diciendo que no la pudiste sacar todavía de tu piel. Y de tu cama. Epa. Nada. La cama es una chicana por mi obra. Sí, ya lo sé. Espero que la vean este viernes en la Universidad de La Matanza, por favor. ¿Le darías una segunda oportunidad a Fátima? ¿Volverías con ella? Y tendrían que conversarse muchas cosas. Ah, ok, pero no cerrar la puerta. Ah, cierran la puerta completamente. Ya abre. No dice que no. ¿Qué soy yo para cerrar la puerta? No. Escuchame. Eso claramente no. Norberto, ¿soñás con Fátima? ¿Qué es eso? ¿Sabés que yo no me acuerdo lo que sueño? Pero a mí me parece que te gustaría volver con ella. No cerrás completamente la puerta. Bueno, si a vos te parece, no te voy a sacar la ilusión. Pero creo que si sentís algo hoy por Fátima es decepción, ¿no? Estás decepcionado con todo lo que pasó. ¿Cómo? Creo que si sentís algo hoy por Fátima es decepción. Pero no solo con Fátima. Estoy decepcionado con mucha gente de la cual yo confiaba y lamentablemente... Le corres la mira a Fátima. Es como que le echas mal la culpa al entorno. Hace un ratito dijiste y se te humedecieron los ojos. Como que vos sentías... No, no me nos preciamos a Fátima tampoco. Fátima no es... ¿En qué sentido? Fátima sabe lo que hace, sabe... Fátima sabe lo que hace, es dueña de sus actos y de sus sentimientos. ¿Cuál se te nota emocionado? La que vivió 26 años conmigo fue Fátima, no fueron los demás. Pero vos hace un ratito dijiste que sentías algo de culpa. Sí, sí. Que parte de la culpa del final de la relación era tu. Por supuesto. ¿La descuidaste a Fátima? Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿En qué, Norberto? O sea, estuve muy metido... ¿En qué? ¿En qué estuviste metido? Estuve muy metido en mi trabajo y no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero tu trabajo era ella. Algo que pasa muy a menudo. ¿Qué estabas? Solamente viéndola como profesional, la olvidaste como novia, como mujer, como... Metí en mi casa al enemigo, como suele decir, por el hecho de que... Admití trabajar al lado mío y convivir con gente y un montón de gente que se me acercó en los últimos tiempos que no tenían nada que ver con lo que era la gente con la cual yo acostumbraba a trabajar. Roberto, ¿estás emocionado? No, estoy dorido, sí. No, no, pero se te nota emocionado. O sea, recién Diego decía, se te notan los ojos brillosos. Digo, no digo al punto de ponerte a llorar. No, no estamos hablando de cosas muy gratas. Sentí que fue... Perdón, Norberto, ¿sentí que...? Son situaciones y sentimientos dolorosos, por supuesto, yo te lo entiendo eso. Por eso la decepción, como decía Damián recién. No, por supuesto. No puedo escapar de eso. Ustedes lo entienden y lo saben y por eso vienen por ese lado. Es humano. Yo no... Lógico, por supuesto. Norberto, yo creo recordar y creo no equivocarme. Hace un tiempo cuando Fátima ya había generado la crisis y la ruptura con vos. Escuché a muchos familiares de parte de ella. No sé si fue el padre que hizo una referencia hacia vos, donde dijo que vos, más allá que esté con Fátima o sin Fátima, que siempre ibas a ser familia. Ah, mirá qué lindo. ¿Seguís teniendo relación con esa parte de la familia de Fátima? Con el padre, sí, por supuesto. Hombre mal. Y cómo se entiende eso, separado con ella, pero cercano de la familia. Evidentemente hay un sentimiento que aflora mucho más allá de las palabras, ¿no? Sí, porque las familias saben cómo fueron las cosas. ¿Y cómo fueron, Norberto? Cuando decís así, estás diciendo que Fátima se equivocó. A ver, ¿cómo? Fue una construcción grande de cero. Sí, sí, eso lo dijimos juntos. Empezamos completamente de cero. ¿Pero no aceptás que se le pudo haber acabado el amor a Fátima? Los padres, sí, por supuesto. A cualquiera le podría haber pasado a mí, le pasó a ella. Claro. Está dentro de todas las posibilidades. Y si hoy Fátima quisiera volver... Hay formas y formas. Hay formas y formas, claro. Si hoy Fátima quisiera volver con vos. Amorosamente hablando, digo. Sí, él dijo que charlaríamos. Amorosamente hablando, si hablamos de amor, es otra cosa. Yo rescato. Está hablando del negocio. Él siente que lo declaró en la calle. Está muy bien, Diego, es aclaración. Y que la familia de Fátima sabe que esa situación fue construida conjuntamente. Pero separemos el trabajo del amor. Yo quiero saber, básicamente, Norberto, si Fátima hoy quisiera volver amorosamente, digo amorosamente, como pareja, con vos, obviamente. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cómo sería mi reacción? Sí, primero, de extremo cuidado. Claro. Y segundo, lógicamente, de conversar muchas cosas que... Sí. Para un lado y para el otro, porque seguramente, como te dije antes, yo habré cometido muchos errores. Por eso, la puerta no la cerrás. Tuve errores, claro que los tuve. No, por supuesto que no. ¿Sabés qué, Norberto? La palabra cuidado, desde el momento en que se separaron, siempre estuvo de tu lado. No recuerdo un móvil donde hayas agredido a tu expareja. Y te quiero preguntar, con la observación que tenés de productor, pero también del conocimiento de Fátima, si esa, esa, ¿cómo se llama? Esa decisión de mi ley de dejarla a golpe de tuit. O ahora, que está un poco diletante en su futuro profesional, ¿sentís que los hombres que vinieron después de vos la cuidaron con igual cariño que vos lo hiciste? No soy quien para decirlo. Yo dije una vez que... Son cosas distintas el trabajo y el amor, son dos cosas completamente... No tienen nada que ver una cosa con la otra. Sí. Si bien el trabajo también hay que hacerlo con amor. Sí. Y cuando más amor le pongas, mejor van a ser los resultados. Totalmente. Y en un escenario... Entonces, partiendo de esa base... Sí. Partiendo de esa base, ¿qué? ¿Qué? Por favor, termina, que quiero preguntarte otra cosa. No, digo que partiendo de esa base, cuando más amor le pongas a la situación, mejor resultado vas a llegar. Ahora. Por ejemplo. Si eso es así, la ecuación da que la persona que la ama es la que mejor la va a hacer trabajo, ¿no? Norberto, y si hubiese una segunda vuelta, ponele en un escenario ideal, charlan todo lo que tienen que conversar con Fátima, hay una segunda oportunidad para ambos. ¿Volverías a trabajar con ella? Sí. ¿O solamente sería una reconciliación amorosa dejando fuera el tema laboral? No, no, no te olvides que la misma pasión que le puso Fátima a su trabajo, se la puse yo. Sí. El éxito de Fátima era mi éxito. Siendo al éxito, Norberto, al éxito de Fátima. La temporada es un mundo aparte, ¿no? Para cualquier artista, sin duda la temporada de Fátima, podemos decir, apalancada por la relación con Milley, en su rol de primera dama. Bueno, fue rutilante. Ahora, lo que vino después, me parece que con vos estaba, o por lo menos tenía como más actividad. ¿Cómo ves la etapa del verano hacia acá de Fátima Artista, donde tuvo que cancelar espectáculos? Y la verdad que afuera no hizo mucho, ¿no? Yo creo que eso obedece a muchos factores, muchos, muchos factores seguramente. No soy quien, tampoco por opinar de afuera, pero el hecho de haberse visto involucrada en política y todo ese tipo de cosas, también llevan a un lugar que, de al cual yo siempre la preservé. Ah, la terminó perjudicando. La restó. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno. Por supuesto. En el sentido artístico, sí. En el sentido artístico, yo lo dije la otra vez, ¿no? La política es como el carbón. Si no te sucia, te quema, ¿no? Totalmente. Nosotros decíamos al comienzo de esta relación cuánto iba a sumar a quién, ¿no? Si iba a sumarle más a Milley o a Fátima. Tenemos información de último momento y es nada más y nada menos que la palabra de Fátima Flores. Vamos, Daniel Ambrosino. Le acabo de preguntar, Norberto, a Fátima. Le conté, porque estamos al aire y de la manera más escueta que lo podía hacer, de la manera más resumida que lo podía hacer, diciéndoles que vos no cerrarías la puerta para volver con Fátima, que tienen que hablar muchas cosas. Le pregunto puntualmente si hablaría Fátima con vos. La respuesta de Fátima fue concreta. Me gusta la armonía, no sé convivir con el conflicto. O sea, no me cierra la puerta para nada. Pero no le respondió el WhatsApp. Le conozco a él. Yo creo que si ahora le escribís a Fátima, vas a tener una respuesta de Fátima. Bueno, si no estás bloqueado. Que le escriba ahora en vivo. Una respuesta armoniosa. A ver, una respuesta. Norberto, ahora es, ¿eh? Está mirando, te está mirando. O decíselo directamente a cámara o no. Que responda a Fátima. Decíle algo a Fátima que te está mirando. Agradezcan. No, no, esas son cosas íntimas de nosotros dos. Porque si hay que resolverla, la resolveremos entre nosotros dos y punto. Pero son buena gente los dos. Pueden tener una charla, café por medio y arreglar. Porque la verdad es que en el juicio se va a cubrir todo. El mensaje que vos le enviaste, ¿fue armonioso el que no te respondió? Hay mucha buena gente que se separa. ¿Fue armonioso? Sí, como nuevo juicio. Es que... Se cambió la cara, Norberto. No, este... Se cambió la cara. No, hay cosas... No, no, sé, sé, con los bueyes claro. Pero, ¿qué querés decir con eso? Epa, ¿qué querés decir? Yo no sé qué querés decir con eso. Que fue una... Esa respuesta que me acaban de dar, que supuestamente dijo Fátima... No, no, no. Es una respuesta armoniosa. ¿Qué cosa? Armoniosa es no jugada. No, no, no hace falta, te creo. Te creo. Te creo. Pero no es la respuesta que esperabas, me parece, ¿no, Norberto? No, por supuesto. Pero tampoco lo espero porque no es una cuestión para hablarla al aire, digamos. Está bien, está muy bien. Para la intimidad de ustedes. Tampoco me va a decir que volvería a estar con Norberto ahora al aire. Por supuesto. Quizás se nos ha cuidado. Pero...